La falta de agua se ha hecho presente en la capital de la república, en distintas colonias, situación que preocupa al sector médico, ya que una medida indispensable para la reducción de casos de COVID-19 es el lavado de manos. Así como también forman parte de los factores principales de cumplir para disminuir el COVID-19, son el baño completo al ingresar a su hogar, lavado de manos, lavado de ropa, lavado de superficies y alimentos para tener un aseo óptimo, hechos que de no cumplirse debido a la falta de agua solo incidirán en un aumento de casos. Y en estos momentos, pues como nunca, porque necesitamos mantener la higiene, mantener un ambiente muy limpio, en las casas de habitación especialmente, nosotros sabemos que hay lugares donde hay mucho hacinamiento, donde viven en una casa hasta ocho personas, entonces ese es un factor de riesgo muy elevado y puede aumentar considerablemente el número de casos. Vamos a ir al doble del número de casos que tenemos ahora, lo que se contabiliza, porque sabemos que hay un gran subregistro y hay muchas personas que están pasando asintomáticas o con síntomas leves, entonces esto lo que va a hacer es que nos va a aumentar al doble el número de casos que tenemos ahora, cumplan con su función de dotar del servicio de agua a la población, pero lo indicado es cada vez que usted toca dinero, cada vez que usted va al baño, después del baño, antes de comer, o sea, esas son las medidas básicas, ¿no?, de saneamiento básico que nosotros debemos saber que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Cada miembro de los hogares hondureños debe realizar los procesos indicados de manera permanente, de lo contrario, habrá un incremento en los casos COVID-19. Y una de las ordenanzas que tiene que hacer es distanciamiento físico, uso de mascarilla y lavado constante de manos con agua y jabón, y lógicamente el hierba, pero si realmente no tenemos lo principal para evitar el contagio dentro de la familia, entonces eso es un problema importante porque puede provocar lo que es un aumento de la incidencia de casos. Y las capacidades económicas son diferentes, hay familias que viven en una casa pequeña con escasez de agua, y si no contamos con los líquidos, que es especialmente para el aseo personal, para la comida, y lógicamente para lo que es la pandemia de COVID, entonces pueden aumentar la incidencia de casos. Ante esta situación, autoridades del SANA atañen este retraso a un problema técnico estructural, en el cual aseguran estar trabajando y tener habilitado este próximo fin de semana. La línea principal que nos abastece la planta de Picacho sufrió un desacople, debido a un movimiento del terreno donde está instalada la tubería, que quedó con grandes daños a raíz de la gran cantidad de agua que se registró en esa zona. Pero en este instante ya las cuadrillas pues están trabajando intensamente, en horarios nocturnos inclusive, y ya estamos listos a poder rehabilitar el acueducto, lo que beneficiará al 20% de la ciudad capital. Ya el día sábado, por tarde de esta semana, estar ya rehabilitando la línea primaria, y ya pues tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para proceder a que la planta de Picacho tenga una producción de aproximadamente 700 litros por segundo. El agua es el principal líquido para el desarrollo de los seres vivos en el mundo, y en Honduras es cotizado a un alto costo, lo que imposibilita su adquisición según pobladores. De igual manera, al no obtenerse se enfrentan múltiples complicaciones de salud, aseguran expertos. Con las imágenes de Luis Zelaya en la edición de Mauricio Barahona, para HCH Noticias, Erika Romero.